Otra noche para el bar, hemos salido a ver qué pasa Una vez más, nos vamos a drogar La vida pasa ante mí, la película es muy mala ¿Qué pasa bananeros? ¿Qué pasa bananeras? Hoy vamos en busca de Miquel, Miquel de la Garriga Lo podéis conocer por un vídeo que subió CC Army a su página Sale Miquel tocando la guitarra La canción es bastante pegadiza La de nos vamos a drogar Todo el mundo la conoce, ha sido el vídeo más viral de este año Y como ya sabéis, esta sección es en busca de memes, personajes, artistas, etc Vamos a la Garriga a ver qué sale He contactado con un par de chavales que le llevan la cuenta Y vamos a por ti, Miquel de la Garriga Quiero que me cantes Bananeros y bananeras, estamos una vez más en una entrevista Esta vez os traigo un meme, un personaje que se ha hecho viral por un vídeo Es el vídeo más visto de este año Lo podéis encontrar en cualquier página de internet Se llama Miquel de la Garriga 530 ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Estás bien? Sí ¿Contento por esta entrevista? ¿Cómo te sientes? Bien Tú eres de aquí, ¿no? De la Garriga, de toda la vida Sí ¿Qué edad tienes? 31 años Y te quería preguntar, el vídeo, ¿vale? Se hizo bastante viral ¿Tú cómo llevas la fama? Bien Bien, porque me llega gente como tú Que también es famosa y eso está bien Porque al fin y al cabo yo lo que quiero es conocer gente, ¿sabes? Seguir siendo el mismo, ¿sabes? Que me siento bien ¿Podrías hablar un poco de tu infancia, tu adolescencia? ¿Cómo ha sido? Infancia y adolescencia Eso es típico de guionistas, ¿eh? Investigar la infancia y adolescencia de sus personajes Cosas malas y buenas de la infancia y adolescencia Por eso estoy aquí ¿Has estudiado guion? No, o sea, yo periodismo nunca he estudiado Eso va más por psicología Sí Entonces he estudiado psicología A mí me gustaría, o sea, es una carrera Pero sí, me gusta Se te ve el típico entrevistador psicólogo ¿Sabes? Que más que afirmar, pues, preguntas, ¿sabes? ¿Qué tal? O sea, este vídeo va más como a tu persona Porque en el vídeo se te ve como... Te quería preguntar si has consumido algún tipo de droga Claro, tío, soy un yonki, sí ¿Sí? Sí ¿Desde qué edad? A los 13 probé la guanamari ¿Y alguna sustancia más? Tasi sex Lo digo así un poco baneado, ¿sabes? O sea... Como el no por Pero entonces... Me gusta porque YouTube... Quiero que salga en YouTube mi vídeo, ¿sabes? Quiero que la gente menor de edad me pueda ver, ¿sabes? Porque, ¿tú qué opinas? Legalmente De la fama que tienes Porque... Yo quiero educar a niños pequeños Menores Los quiero educar Me gusta Igual que los mayores también me gusta educar Me gusta educar a todos, ¿no? Yo soy eso O sea, tú te consideras una persona Que ayuda, ¿no? O sea, te consideras una buena persona Por así decirlo ¿El vídeo por qué surgió? ¿Por qué surgió esa canción? Pues las travesuras, ¿no? Es que lo que mola del vídeo Es que viene la poli, tío La travesura Que se ha llamado travesura, pero... Nos lo estábamos pasando genial Pero sí que queremos llamar la atención En la carrera somos gamberretes Los chicos Y las chicas Se dejan maltratar mucho Pero... Entonces en el vídeo Cuando llega la policía Pasa algo, ¿no? Esto es el valle ¿Pasó algo? A 5.30 Sí, claro Pasó algo Que bajó el... El Patrick El agente policial Que está a tope últimamente Y nada Nos dijo que bajáramos el volumen, ¿sabes? Porque se habían quejado Ya venían dispuestos con el... Con la luz encendida, ¿sabes? Pero, ¿qué os dijeron? Porque... ¿Llegó ese vídeo la policía después? De que se hiciera a mirar Ah, luego... Algunos... Bueno, es que... Poco más tarde Ingresé en el hospital Por... Breakdown Me dio un breakdown Mental Por consumo de caco O sea... Te dio como una sobredosis Por así decirlo Sí Un poco sí O sea... ¿Tú tienes algún... Alguna enfermedad mental? Claro Sí, sí, sí Bipolaridad ¿Y desde cuándo te diagnostican Que tienes bipolaridad? Desde los... 18 años o así No, 22 Al 22 Ingresé por primera vez Entonces, tu estilo de vida Siempre ha sido la fiesta Por decirlo así, ¿no? Sí, tío O sea, ¿te gusta...? Alza la mano si te gusta Pero, o sea, ¿te gusta, por ejemplo El tecno, ¿no? La electrónica Hostia, más tarde me ha venido Que me gustara el tecno Me ha venido más tarde Me ha venido hace poco Que me gustara el tecno Hace muy poco Pero es un estilo muy de... De la electrónica De los años en que yo Era chico Es de los 90... 80 90 Yo soy del 88 ¿Y la guitarra? ¿Desde cuándo llegas tocando la guitarra? Pues la guitarra... Desde los 15 Son 17 años La guitarra, tío ¿Nunca has ido a clases o...? No, tío Nunca ¿Se me nota? No, porque yo creo que he tocado muy bien la guitarra O sea, el... Pues nunca he ido a clases Te quería preguntar si harías algún concierto O tienes algún pensado... Me gusta dar clases De guitarra Y dar conciertos, sí A música, tío La música nos suena a todos Y cada uno lo hace diferente, ¿no? Está bien conocer a cada artista O sea, tú estás esforzándote en esto En conocer a cada artista Mi trabajo es bastante difícil Contactar Porque... Es que lo quieres todo, tío Y lo tienes todo He visto entrevistas muy distintas Personas muy distintas Sí Y vas a lo hondo Voy a lo profundo Vas a psicoanalizar A psicoanalizar Y... Y más que nada porque... A conocer eso O sea Eres una persona difícil de encontrar, ¿no? Por decirlo así Exacto, tío Y eso Me lo pone difícil en el tema profesional Terreno chicas Terreno amigos Terreno profesional En el tema chicas ¿Cómo lo llevas? Tema ligar ¿Ligas? Aún no Pero estoy empezando a enamorarme fácilmente Que ya me había pasado Me está volviendo a pasar Después de cortar con esta novia Es que han sido Cinco años y medio o así Con Bianca Es una relación larga Pero bueno Estoy contento de hecho Que se haya acabado En parte, ¿sabes? Porque fue... Lo decidimos juntos, ¿sabes? Lo decidimos juntos Y a raíz del vídeo Porque el vídeo se posicionó un montón ¿Te ha pasado algo? ¿Te reconocen por la calle? Hostia Tengo una anécdota Estaba yo ahí Yéndome del skate Del skate park Para casa Y vi a una niña Que parecía que me tiraba una foto ¿Sabes? Y... Y pensé Ostras, a lo mejor Piensa que eres el Mickey 530 Y... O sabe que eres el Mickey 530 Y tío Cree que eres un famoso, ¿sabes? Dicho famoso actualmente, ¿sabes? Es que mantenerse actual, ¿eh? Lo es todo Pues... Y te quiere hacer una foto Un robado, ¿sabes? Que dices Tío, un niño, no sé Y... Dices Que tienes ideas de... De perturbado mental Y se lo pregunté Le pregunté Es que... ¿Me conoces de algo? Y dice ¿Sabes quién soy? Y dice Sí Y dice Ambuli... Es que le dije ¿Quieres hacerme una foto, ¿sabes? ¿Querías hacerme una foto? Y... Y me dijo que no Y dije Ah Y dije ¿Pero sabes quién soy? Y dije Sí El de Nos vamos a drogar Exacto Pero ¿por qué decidiste esa canción? Esa canción en específico ¿Por qué? ¿Por qué cantaste esa canción? Me la pedía mucho un amigo Claro, yo soy el típico músico Que se deja pedir, ¿sabes? Mucho Y de hecho Es que lo que hago son cosas Que son suyas Hago versiones, ¿sabes? Son de alguien Ellos me las dan Yo también se las doy Y a veces no puedo dárselas cuando me las piden, ¿sabes? Me dicen Han remixeado esa canción Los Whistlers Sí, los Whistlers Sí, los Whistlers ¿Cómo te sientes? Porque es un icónico, ¿no? Es algo icónico de tu movida, ¿no? Que te hagan un remix Tiene que ser algo importante ¿Cómo te sientes? Me gusta que me estén poniendo en un pedestal así Sí, sí, sí Me gusta Y el tema de páginas de trap Porque muchas páginas de Instagram están compartiendo tu contenido ¿Qué esperas de esta fama que te ha dado Internet? Novia, tío Solo quiero el amor, tío De una chica Mi vida amorosa ha sido muy interesante Sobre todo al haber nacido como Digamos El hijo de la madre, ¿sabes? Mi madre es muy, ¿sabes? Muy influyente en mí Yo Quiero pensar que Que mi acción es muy femenina O sea Es hacer compañía Es ser cómplice, ¿sabes? Es empatizar Soy muy de empatizar ¿Eres hijo único? He empatizado con temas como Otra noche de caótico ¿Qué decías? ¿Eres hijo único? No Tengo una hermana mayor Pero la considero la La niña del padre, ¿sabes? Tienen una conexión más Yo soy más de mi madre Mi madre nos ha dejado la casa, tío Es coj***nudo, ¿no? Hombre, ahora mismo estamos en la casa De Mike Del Mickey 530 Del Mickey 530 Mike 530 Esto es su casa, chavales Hemos venido al barrio en específico De donde entrevistamos Yo soy muy de familia, ¿eh? Sí, ¿no? Y de bonito Porque has visto que jardín, digamos Que terrazas tan bonitas Con plantas Estas las cuidan mis ¿Qué es mi nombre? Mis señoras, ¿sabes? ¿Te gusta más vivir como aislado, no? Por así decirlo Mis señoras, madres y tías De la sociedad ¿Te gusta vivir como aislado un poco De la sociedad, ¿no? En el pueblo, en la Garriga ¿Te gusta más la montaña? Sí, sí Tengo algo también de De no ser terrenal Sí, sí Soy yo muy acuático O muy fogoso Estoy yo súper triste O súper Eufórico, ¿sabes? Soy yo como Rage Against the Machine O soy como más como Gucci High Water, ¿sabes? High School ¿Podrías explicarme un poco Un día a día tuyo? ¿Cómo es? Un día a día Yo consumo mucho internet, ¿eh? Por lo demás Como a su tiempo, ¿sabes? Buena comida En mi casa, ¿sabes? Con mi madre Luego salir siempre Siempre Al menos toda la tarde Cartones Yo lo que quiero es Sobre todo dar clases, ¿sabes? Me gustaría Hacer vídeos De versiones Bueno, lo mío ¿Sabes? Llevarme al web Subirme a la nube, tío Con lo a las nubes Que parece que estoy Y no me meto en la nube, tío Medo, pero muy discretamente, tío Ya te digo Hombre, ahora eres Eres muy viral Sin compromiso, ¿sabes? Tengo problemas de compromiso Sí, sí Pero eres muy, muy, muy viral Pero soy viral Gracias a los niños Es que los niños me han hecho viral Porque creo pensar que Que les influencio Que les gusto Les disgusto Pero ibas muy drogado en el vídeo Se te nota que ibas Ibas muy drogado, ¿eh? Sí Se te nota Sí Sí, sí Se me nota Lleva seis meses de no medicarme Es que es eso, tío La puta vida Que se hace Porque tú tienes una medicación, ¿no? Por la bipolaridad Claro Y cada día tienes que tomar una cierta pastilla Sí Por eso ahora no se podría hacer un concierto, ¿eh? Así como aquella vez fue una gamberrada Que dices Hostia, miguita, Lucía Te ha gustado ahí Pues ahora no te la podría tocar La he traído por compromiso, ¿eh? Puedo tocar, ¿eh? Puedo tocar siempre Pero sí tengo que ofender, ¿no? Hombre O sí A mí me gustaría que me cantaras Y me tocaras La misma canción del vídeo Exacto Pues un poco más larga Si la podemos hacer un poquito Sí Con la misma Es la petición Es la petición Y si puedes Con la misma energía Y vamos a ir al sitio Donde se grabó el vídeo Pero ha venido la policía local Y como había mucha gente Nos ha dicho que nos vayamos Que nos dispersáramos un poco Miki me ha traído a otro sitio Donde él se va a sentir a gusto Para que me cante su canción La canción viral Y vamos con Miki Otra noche para el bar Hemos salido a ver qué pasa Una vez más Nos vamos a drogar La vida pasa ante mí La película es muy mala ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!